Esta fotografía fue tomada en uno de los lugares que se cree es de los más embrujados en los Estados Unidos. Es un pequeño cementerio ubicado en la ciudad de Chicago, llamado Bachelors Grove. Se encuentra localizado en los alrededores de la reserva forestal Rubio Woods, cercano al suburbio de Midlossian, en el estado de Illinois. En este cementerio abandonado se han dado a conocer más de 100 casos de sonidos extraños, apariciones de formas y figuras extrañas que algunas personas han llegado a visualizar y avistamientos de esferas de luz brillante, entre los que se encuentran los casos de fantasmas vestidos de monje y la supuesta aparición de un hombre que brilla de color amarillo. Algunos miembros de la organización Ghost Resource Society llevaron a cabo una investigación en este lugar el 10 de agosto de 1991 y una de sus integrantes llamada Mary Hoff, durante el tiempo que estuvieron en el cementerio tomó fotografías en blanco y negro con una cámara infrarroja, en un sitio en el cual el equipo tecnológico que llevaban sus compañeros había detectado cosas raras. Según los investigadores, el cementerio se encontraba completamente vacío, solo ellos estaban en el lugar cuando las imágenes fueron capturadas. Cuando el rollo fue revelado, se dieron cuenta que en una de las fotografías aparecía una extraña mujer vestida de blanco, con ropa de aspecto antiguo, sentada de forma melancólica sobre una de las lápidas de Bachelors Grove. Se puede apreciar en la imagen que algunas partes del cuerpo de la mujer se transparentan de manera parcial. Este ha sido uno de los casos más sonados de actividad paranormal que han sido reportados en este cementerio.